Oh, shit 4, 2, 3, 4 Abysale la voaca que to flota Abysale a la voaca que to flota Guave en tu jet para abajo Sacude en tu jet para abajo Si sos soltero con las palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Si quiero una guacha fiestera Que fume, que tome y tenga buen toto Que se saque la ropa Baile como loca Y que tenga buen toto Acá estamos como queremos A todo ritmo tomando a pleno Acá estamos como queremos Fumando un fino tomando a pleno Te gusta perrita eh Voy con tu gel Para abajo Sacude tu gel Para abajo Voy con tu gel Para abajo Sacude tu gel Para abajo Voy con tu gel Para abajo Sacude tu gel Para abajo Voy con tu gel Para abajo Sacude tu gel Para abajo Y es que no hace palma Le hace de remisa a la guacha Si sos soltero con las palmas Si sos soltero con las palmas Palma 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 Yo, este Angel está escuchando a Dylan DJ. Dylan DJ, la máquina, Valentino y Puerto Rico.